Tras una reunión con la Secretaría General de Gobierno y de Movilidad y Transportes, se estableció el compromiso de iniciar el pasado 31 de enero con el pago de la deuda a los socios del extinto Conejo Bus. El plazo se cumplió, pero no hubo pago. Otra vez fueron timados. Nos hemos comunicado con el secretario de Transporte. Nos ha dicho que se nos va a pagar, no nos decía cuándo ni nada, hasta que se dio la reunión aquí en Palacio. A Hacienda se nos dijo el 4 de enero que efectivamente la Secretaría de Movilidad y Transporte había hecho la gestión y que nuestro señor gobernador había dado la autorización del recurso. Entonces no entendemos qué pasa. Así han transcurrido 26 meses desde que se dejó de cumplir el pacto establecido en el año 2009 al formarse la sociedad mercantil en la que se adquirieron diversos compromisos. Los socios del Conejo Bus dejaron de prestar el servicio de transporte a través de las combis, como lo venían haciendo en las rutas 1 y 2. Recibirían un subsidio de 15 mil pesos mensuales. También se consideraba un incremento anual, pero ahora está pendiente el pago de los años 2020, 2021 y lo que va del 2022. La burla ya no es solo hacia nosotros, la falta de compromiso y de ética, sino es hacia el señor gobernador. ¿Por qué? Porque él ya dio la autorización del pago y esto es una burla. Fue en su casa precisamente el convenio, los acuerdos. Se le dio un voto más de confianza y lo vuelve a defraudar. Hemos tenido muchos acuerdos y fallidos. Y el último que tuvimos fue el día 18 de enero, aquí precisamente en Palacio, a las 11 de la mañana, con una autoridad por parte del señor gobernador, representando al señor gobernador, el ingeniero Francisco Javier Obando Cruz, que es delegado de Tuxtla, zona centro. Y por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte, la doctora Dora del Carmen Pérez Solís y el licenciado Jairo Sidero. A los socios del Conejo Bus les llegó la madrugada del 1 de febrero sin recibir el anhelado pago, el que muchos ya no verán por qué han muerto. El compromiso es de ella, de parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte. No estamos suplicando nada, es un compromiso. Estamos personas adultas preparadas como para estar uno atrás de ellos. No hubo compromiso, tuvimos comunicación con el licenciado Bancho. Ella se comprometió nada más a 10 meses por el momento a pagarnos. Y a más tardar el día 31 de enero, que el día de ayer fue. Al no haber compromiso del mismo, como ha venido pasando durante estos meses, hoy nos estamos manifestando nuevamente. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!